Un problema que sufre en gran parte de las viviendas de Villa El Salvador. Techos, paredes y columnas con fisuras de gran tamaño, que se generan debido a la falta de especificaciones técnicas al momento de construir las casas. Vemos que ya acá el ladrillo, por el mismo tiempo, ya se ha desprendido, ya se ha perdido esa adherencia. Por ejemplo, también acá en esta columna, que soporta, que es una columna principal, ya no puede ser unas construcciones, pisos superiores. Según los especialistas de la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, este problema podría desencadenar en caídas de paredes o derrumbes, si es que no se toman todas las precauciones del caso. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, esta fundación comenzó el proyecto Construya Perú, el cual busca capacitar a propietarios, maestros de obra y albañiles, sobre los riesgos de las construcciones empíricas. Y es que tal como señala un estudio de la Universidad Católica del Perú, el 85% de los peruanos no cree que sus viviendas podrán resistir un terremoto de magnitudes como el ocurrido en Pisco. Debido a esto, hay que tener en cuenta los siguientes detalles para poder reconocer daños que podrían provocar algún tipo de desastre. El poder es uno de ellos, es ver el desprendimiento, la oxidación del acero, la rápida desintegración del concreto, la fisura de muros, la utilización del ladrío pandereta, son elementos que se ponen como muros portantes, en este caso el ladrío pandereta, y es lo que hace vulnerable a estas viviendas. ¿Es recomendable que uno mismo trate de solucionar el problema? La recomendación principal es siempre buscar a un especialista, de manera que él le dé la solución donde debería darse los reforzamientos. Tal como confesó esta propietaria, haber construido su vivienda tan solo con las indicaciones de un albañil, es algo muy riesgoso. Y ahí nosotros continuamos con la familia que a veces no es especializado, que todo el tiempo han trabajado en albañilería y todo eso, se dice lo demás. Ahora que conocemos que se nos ha presentado todas estas cosas, ahora ya las conozco y más bien solicitarles a ellos mismos la ayuda. Este otro vecino también construyó su vivienda sin especificaciones técnicas. Sin embargo, gracias al proyecto logró cambiar esta situación. ¿Cómo se siente usted de tener nuevamente una casa ya más segura? Me siento feliz porque, bueno, inclusive un sismo me puedo pasarlo de bajo techo. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se presenta en el marco de la conmemoración del terremoto en Pisco, ocurrido el pasado 15 de agosto del 2007. ¡Gracias! ¡Gracias!